Y ahora vamos a revisar al Naruto verde, como le llaman algunos, pues si no lo conocen es de My Hero Academia, un anime que en lo particular no lo vi en su tiempo y pues lamentablemente no lo pude comprar, no me interesó mucho esta figma pero ya que vi el anime y pues de verdad que me encantó la serie y de verdad creo que va a ser uno de los mejores animes más igual que Naruto, va a tomar la batuta de Naruto, eso es lo que pienso, es una excelente serie, le recomiendo más el anime por las voces, también la música, un montón de cosas que lo vuelven una excelente serie para ver. Y tal como dije yo me la perdí en su tiempo, no la quise, no sabía de este anime, de este personaje, pero ahorita pues ya no lo puedo encontrar barato, si lo puedo encontrar pero carísimo, pues yo soy de las personas que me gusta ahorrar lo más que se pueda y con estos monos igual. Pero bueno, tal como dije le estamos dando soporte a las compañías terciarias, también de estos bootlegs, si es que vale la pena, si es que les interesa comprar, lo pueden tomar como ustedes gusten, si lo quieren tomar informativamente pues adelante, creo que es una idea bastante centrada, si lo quieren tomar personal también, también lo pueden hacer bolita y se lo pueden meter por... Pero bueno, vamos a empezar, la caja como se ve pues es un poquito mala, de hecho se ve como si tuviera grisáceo y toda la cosa, un poquito fea, pero bueno lo copiaron bastante bien, tiene el logo de Figma, de My Hero Academia, las 323. En este caso hubo una versión exclusiva de la tienda de The Good Smile Company que tenía un pequeño bonus, que tenía otra cabeza intercambiable, en este caso yo estaba esperando que la copiaran, pero no, no ha aparecido, pero en fin. Bueno aquí vemos a Midoriya o Midoriya, tal como se puede ver la coloración pues si se ve un poquito apagada, un poquito, no sé, un poquito grisáceo. Y bueno aquí más imágenes promocionales, tal como dije la caja está bastante bien copiada, pero si se ve como de fotocopiadora, pues no muy bien la resolución y toda la cosa, bastante oscura y aquí más imágenes de Midoriya, aquí más Midoriya, aquí más Midoriya, pero bueno no, por aquí nada, por este cabrilo, ya va a cabrilo. Y bueno aquí la tenemos fuera de Sompake, realmente para hacer una copia, un bootle, creo que es una buena opción, si es que se la perdieron en su tiempo como yo. Pues creo que pues para complementarlo, por si quieren una figura de este personaje, este excelente personaje, pues el Naruto verde, pues luce bastante bien, de verdad que pues obviamente tiene sus pequeños problemitas, por ejemplo las articulaciones están bastante flojitas, pero bueno se puede componer. También hay algunos otros detalles que cambian, por ejemplo las articulaciones, no debería tener esta coloración un poquito bastante clara, la original combinaba perfectamente bien con su traje y también tiene algunos problemitas de pintura, por ejemplo aquí se logra ver, ahorita lo vamos a ver más de cerca, pero con referencia a la figura, pues creo que hicieron un buen trabajo estos chinitos, también brilla como todas estas figuras piratas. Pero este problema siempre lo hemos solucionado con los tutoriales que hemos hecho en el canal, pero luce bastante bien, si es que tal como dije, si es que se la perdieron, o si quieren una figura de este personaje y no quieren gastar tanto, lamentablemente también como dije en el directo. Me parece que la licencia ya no la tiene Max Factory, la pasaron a Bandai, por eso mismo se produjo un videojuego, también una película que ya aproximadamente está estrenando en Latinoamérica, pero en el videojuego aparece el logo de Bandai, así que realmente no hay nada seguro que vaya a salir un relanzamiento de esta figura, de esta figma. Lo más seguro es que no, es bajo mi opinión, yo lamentablemente no creo que vaya a haber un relanzamiento a mediodo tiempo, pero bueno tal como dije, luce realmente muy bien, de verdad que me encanta este buzle, a pesar de que es pirata, pero creo que para saciar las ansias, pues luce bastante bien, me encanta mucho estos rostros que los copiaron bastante bien también, pero bueno vamos a verlo un poquito más de cerca. Y bueno aquí tenemos a nuestro Naruto verde, bueno de Midori ya luce bastante bien, chéquense ese detalle del rostro, les quedó muy bien, muy bien detallado, a pesar de que no es lo original, tiene sus pequeños problemitas, no muy bien acabado el terminado del plástico, se ve un poquito tosco, pero a lo lejos prácticamente no se ven para nada. Me encanta como lo pintaron, realmente les quedó muy bien el pintado de sus ojos, bueno podría pasar que en su figura no esté muy bien pintado, pero la que me tocó creo que pues está bien, está bastante bien centrado. En otras figuras que he visto pues lamentablemente si les llega un poquito más hacia arriba o hacia abajo, obviamente no hay control de calidad tal como la original, pero pues si tienen suerte pues pueden recibir una excelente figura como en este caso, me encanta mucho este rostro sonriendo. Cabello inclusive tiene estas sombras como el anime o como el manga también, tiene estas sombras, realmente les quedó muy bien, chéquense ese detalle, creo que hicieron un buen trabajo, obviamente también tienen sus problemitas, por ejemplo aquí tienen un chisproteado de pintura, también las líneas no están tan perfectas, se ven un poquito extraño, por ejemplo aquí tienen estos como rayones o algo así. Y también el plástico, como dije pues se ve un poquito tosco y toda la cosa. Pero por el precio creo que está bien, solamente cuesta unos 25 dólares, unos 25 dólares más o menos ya con envío. Por ejemplo aquí tiene un pequeño defectito de pintura, pero pues lo podría dejar pasar, inclusive yo lo puedo repintar. También tiene otras pequeñas muescas de pintura, unos faltantes. Esta línea no sé por qué todas las figuras Bullet lo tiene, he visto un montón de revisiones y todos tienen este punto negro. Realmente no entiendo para qué lo hicieron, pero también su cinturoncito luce bastante bien y también sus bolsitos y su... Está bastante bien copiado el diseño que tienen estas rodilleras aparte, a diferencia de la articulación para taparlo un poquito mejor y se vea un poquito más estéticamente, pero pues luce bastante bien. Y también trabajo sus boditas, pues hay que ver que nunca me di cuenta que estaba bien patón este Midoriya, pero pues luce bastante bien, inclusive está bastante bien pintado sus agujetas y toda la cosa. Les quedó excelente este Bullet, tal como dije, no es por quererlos promocionar, pero pues si quieren una figura tal como dije, está un poquito recortada su presupuesto. Quizás se la perdieron y pues buscan una figura que les quite las ansias, pues en este caso pues creo que vale la pena tal como dije. Estos videos solamente son informativos, tómalo como ustedes gusten o como peor les guste, pero pues luce bastante bien. En lo particular a mí sí me interesaba comprar una figura de Midoriya a un precio bastante regular. En su tiempo costó más o menos como unos mil pesos, unos mil doscientos, más o menos sesenta dólares. Pero ahorita la original está carísima y si tiene el bonus de la tienda de Good Smile Company aumenta muchísimo más. Pero bueno, es cosa de cada quien, realmente si quiere una figura, pues aún así creo que luce bastante bien, realmente los detalles están bastante bien cuidados y toda la cosa. Y bueno, con respecto a sus accesorios, como seguro grabar viene con todo lo que vino la original. Sabe que tenía un costo bastante alto, si es que la compraban desde la tienda de Good Smile Company, pero solamente nos entregaron esto. Tiene todo, tal como dije, viene con dos pares de manos intercambiables, más uno suelto. Tiene la mano derecha, pero no sé si tenía una mano izquierda, solamente viene con esto. Bueno, no tiene todo, en la versión original tenía unos pequeños stickers, pero en este caso no los tiene. Pero también viene su manual, también su base stand y un par de rostros intercambiables, también su protección o esta parte complementaria de su cabeza que no viene incluida. Pero bueno, vamos a verlos un poquito más de cerca. Bueno, quisiera empezar con el base stand. El base stand, pues creo que también está bastante bien copiado, también tiene esa pequeña textura como rogosa. Las versiones originales tienen un cierto grabado que hace referencia a la serie, el anime o el videojuego que está hecho. En este caso, pues no lo tiene, también viene con su brazo articulado. A ver, vamos a ver si se coloca bien. En algunos bases sí, sí entra bien. También se tiene que ajustar, obviamente está un poquito floja, como suelo agraver. La extensión me parece que sí entra. Y se puede colocar en esta, en la parte de atrás de Midoriya. Pero en lo particular, a mí no me gusta colocarlos, puesto que se deforma esta parte. Además, utilizar unas pinzas que vienen de un montón de figuras. Bueno, también viene con estos rostros intercambiables que les quedaron también muy bien. Me parece que en la versión original, este rostro tenía un cierto brillo de color verde. Pero no estoy seguro. Pero bueno, les quedó excelente. Pero también tiene sus pequeños problemitas. Por ejemplo, este rostro se ve como manchado en esta parte. Se ve un poquito extraño. Pero se puede componer, no hay ningún problema. No realmente es mínimo. Y pues tiene el mismo sistema como la original. Se tiene que remover la parte de enfrente de los pelos. Y después quitar esta parte, después colocar este nuevo rostro como espantado. Así como, bastante característico este rostro como se logra ver. Les quedó muy bien. Y pues este defecto que dije, pues en este caso no se logra ver ya para nada. No hay ningún problema. Lo usen bastante bien. Chequen ese detalle. Les quedó muy bien. Realmente parece una figura salida del anime. O podemos colocar el rostro para lanzar su Delaware Smash. Y luce bastante bien también este rostro. Realmente les quedó muy bien también. Inclusive la boca está bastante bien delineada. Y toda la cosa tal como la original. Luce bastante bien. Inclusive también sus chapitas que tiene en estas partes. También viene con este pequeño plastiquito. En este caso pues también tiene sus pequeños problemitas. Por ejemplo, no está muy bien pintado. Inclusive se siente como pegajoso. No sé cómo se siente, pero sí. Pero la calidad pues no es muy buena. Pero pues solamente es para colocárselo en el cuello. Volvemos a colocar y ya está completamente. Venía en una bolsa estas manos. Pero las quise colocar en este, no sé, este árbol. No sé cómo se llama. Tal como dije, pues los dedes están bastante bien hechos. Ciertamente parece unos guantes. Esta mano parece un puño. Pero tiene un pequeño agujerito. Que en este caso no viene con nada. Al igual que la original. También viene con su mano especial. Para dar el smash y toda la cosa. Vamos a ver si se colocan bien. Porque, bueno, en este caso se desprende bastante fácil estas manos. En este caso, a ver, vamos a ver si entran bien. En algunos, en algunos. Bueno, sí se colocan bastante bien y bastante fácil. De verdad que me encantan estos rostros. Estas expresiones lucen bastante bien. Y pues la movilidad creo que es sexy. Bueno, con respecto a su movilidad. La cabeza se mueve de izquierda a derecha. También se mueve muy bien hacia abajo. Y también hacia arriba. También de lado a lado inclusive. De izquierda a derecha también. Los brazos se pueden subir. Hasta ahí su límite. Bastante bueno. También se puede bajar. Se mueven de frente y de atrás. Tiene doble unión. Se mueve hacia adentro y hacia afuera el hombro. También se puede rotar el bíceps junto con el brazo. El codo es una unión simple, lamentablemente. Pero también este es el diseño de la original. También se puede rotar las manos. También se mueve bastante bien hacia abajo. Pero se desprende con bastante facilidad. Pero aún así es bastante bueno. También hacia arriba. Y de acuerdo a la posición se puede mover de izquierda a derecha. Estas muñequeras también se pueden rotar. Creo que en la original no se podían hacer. Pero en este caso sí. Se mueve izquierda a derecha bastante bien. También se mueve creo que bastante bien hacia enfrente. Bastante bien hacia atrás. Solo que tenga cuidado. Yo creo que esta pintura sí se va a perder. Así que lo mueve. Realmente de lado a lado. También el estómago se puede rotar. La cadera también se puede rotar ligeramente. También se puede rotar. Se mueve bastante bien de lado a lado. Las piernas se mueven muy ligeramente hacia enfrente. Bueno esta pierna. Porque la otra sí se mueve con mejor soltura. Como se logra ver. Y también hacia atrás. También se extiende creo que bastante bien a este molde. También se puede rotar el muslo. La rodilla tiene doble y on. Se mueve creo que bastante bien. Las bodidas se pueden rotar inclusive. Se mueve muy bien hacia abajo. Los pies y hacia arriba. La punta del pie también está bastante inarticulada. Chequese ese movimiento. Y también creo que tiene pues bastante ángulo afortunadamente. Y bueno aquí tenemos un pequeño comparativo con otras figuras que hemos analizado. Tenemos una Marvel. También tenemos una figura de SH. SH de Dragon Ball. De Goku Canozo. También la SH de Thanos. Y también una RIVOL. Y más o menos desde los pies hasta la cabeza. Mide aproximadamente nuestra figura de Deku. Unos 14.5 centímetros. Más o menos hasta la última punta de los pelos. En resumen creo que vale muchísimo la pena. Y pues esta figura realmente ya no se puede encontrar muy fácilmente. Solamente la podemos encontrar en un mercado secundario de reventa. Y ahora sí que es bajo sus riesgos. Es que la quieren conseguir. En este caso pues obviamente es un vendedor chino. Así que pues no tiene nada que perder. Tiene mucho que ganar. Y pues en este caso me encantó como se ve. Realmente a pesar de que es una copia. Pero creo que luce bastante bien. Muy cercano a la original. No con excelente calidad. Pero los dedos están bastante presentes. Realmente me encantó todo lo que lo pusieron. El nivel de detalle es bastante decente. Por el precio. Más o menos cuesta unos 25 dólares. Y pues por lo que reciben creo que es una buena opción. Bajo mi punto de vista. A algunos no les gustará. Pero tal como dije esta figura ya está agotada. Y pues muy posiblemente no haya una segunda oportunidad de tenerla. Puesto que la licencia ya pertenece a Bandai. Así que Max Factory quizás ya no la vuelva a producir. Pero una vez más creo que vale bastante la pena. Bajo mi punto de vista. Si es que les gusta mucho Mahiro Academia. Y quieren una figura de este personaje. Realmente les va a encantar tal como a mí. Pero bueno muchas gracias por ver mi video. Ojalá que les haya gustado. Ojalá que les de un like. También no se olviden de comentar, de compartir y suscribirse. Si es que no lo están. Me ayudaría bastante a pagar mi canal. Y nos vemos con más videos rubios. Más tutoriales. Y muchísimas otras cosas más. Y bye. Chau.